La salud está enferma en nuestro país. Este es un informe especial sobre las dificultades de los pacientes y sus familiares para acceder a servicios de salud de calidad y con calidez humana, a raíz de varios hallazgos de la Superintendencia de Salud. En Colombia son 11 hospitales que, al igual que el San Jorge, están siendo sometidos a controles para evitar que se siga deteriorando el sistema de salud pública. Pues hombre, nosotros acabamos de hacer una auditoría. Ahí tenemos los hallazgos. En el debido proceso es bueno que ahora la gerente de la institución, con la Secretaría Departamental, pues nos emitan sus conceptos. En este momento yo no le podría hablar de corrupción. Tenemos unos hallazgos. Hallazgos importantes, como lo dije, técnicos, científicos. Nos preocupa un poco el tema del manejo de los insumos médicos. Encontramos ahí algunos hallazgos, algunos medicamentos vitales que no estaban en ese momento en la farmacia. Esos hallazgos, digamos, que ameritan que haya una respuesta tanto del ente territorial, del ente municipal y de la administración del hospital. Pues nosotros ahí en la contratación del personal tenemos unos hallazgos. Vamos a esperar que nos los contesten. Y la tercerización, yo no puedo decir que tercerizar sea malo per se. La descentralización, como lo he explicado, puede ser el primer paso de una privatización. Hay hospitales públicos que demuestran que no son capaces. Cuando el hospital público no es capaz de vivir solo, hay que liquidarlo. Hoy hay que contratar con el tercero. Por eso la tercerización no se puede estigmatizar. Tenemos casos puntuales en el país donde la operación es muy difícil. San Andrés. En San Andrés solo hay dos EPS y no hay una buena prestación. Lo mismo hablar del modelo. Nosotros no podemos hablar que si el modelo, puede haber modelos de integración vertical, puede existir una integración vertical en alguna región. Tengo 22 en medida de vigilancia especial. Les pusimos términos y condiciones. Ya empecé a revocar parcialmente. Creo que iniciamos la revocatoria parcial en Medimas, en Comparta, en Salud Vida. En Comeba. En Comeba. Hicimos revocatoria total de Confacor y voy a seguir sacando EPS que no funcionan en el país. No era una amenaza, era una advertencia. Las que no le han cumplido a los colombianos, las que no mejoraron su patrimonio, las que siguen con ese cuento de seguir haciéndole trampa a la salud, las vamos a desaparecer de Colombia. Claro, ese es un hallazgo. El hospital, la recuperación que está haciendo de cartera, solamente le está alcanzando para pagar el 100% de la nómina. Las deudas de las EPS con los centros hospitalarios son una amenaza contra la calidad de los servicios a los usuarios y que obliga a los administradores de este derecho fundamental a afrontar difíciles retos para mantener la salud a flote. Ese es el caso del hospital Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, creo que de todos es conocido porque no nos hemos cansado de contarlo, de anunciarlo, de defenderlo, porque hemos recurrido a todos los espacios, inclusive como son séptima del Senado. La mayor amenaza que tiene el hospital Tomás Uribe y creo que en general toda la red, no solo pública y privada del país, es la cartera, las deudas de la EPS. Esto se ha convertido en un tormento. Se buscan todos los argumentos, todas las herramientas para negar, primero que todo, el reconocimiento a la cartera, segundo, la auditoría a esa facturación que se deba, tercero, el pago, a pesar de que hay una legislación vigente que obliga a estas entidades a que paguen dentro de unos periodos. Por decir algo, la factura se erradica y esa obligación de la EPS es pagar a los 30 días el 50% de la factura y a los 60 días el resto de la factura ya una vez aditado. Solo este centro hospitalario espera para cobrar 55 mil millones de pesos, deuda acumulada en tres vigencias. Muy probablemente tendría los problemas normales que tiene cualquier empresa y especialmente de servicios, pero no tendría los problemas que tengo hoy. Hoy nos hace falta tecnología, hoy nos hace falta terminar las reparaciones locativas, hoy nos hace falta recursos para invertir en la capacitación de nuestros funcionarios, en lograr la acreditación, en lograr procesos de calidad y de oportunidad. El hospital, en la vigencia pasada, tuvo unos excedentes en su operación, fueron más de 7 mil 500 millones de pesos que el hospital da de Superávit, pero esto no se ve porque no hay pago. La cartera del hospital son 55 mil millones de pesos. El hospital, de esos 55 mil, debe aproximadamente 35 mil millones de pesos. Pongamos que se le aplique las grosas, de que nos pagaran toda la cartera, a los hospitales le quedarían unos excedentes probablemente de unos 10 mil millones de pesos que podríamos invertir en tecnología. Son muchos los señalamientos y responsabilidades que se hacen a la hora de encontrar responsables de la crisis de la salud. Uno de ellas es la corrupción. Bueno, la corrupción pienso que es un mal de la humanidad en todas las sociedades y en menor o mayor grado, pues, se presenta. Yo pienso que el problema en sí no es la corrupción. Por sí. Obviamente que en espacios de desorden, en espacios de no control, en espacios donde hay desinformación, pues la corrupción campea y es el espacio propicio para que se exprese. Pero cuando hay voluntad política, que yo creo que el problema es que haya voluntad política, cuando hay voluntad política, como la ha habido en esta administración por parte de nuestra gobernadora, cuando hay un apoyo importante a la gestión de los técnicos, de los líderes que ella ha puesto en cada uno de los hospitales, pues tenemos el resultado que hoy tenemos. No solo este hospital, sino una red abierta, una red con atención oportuna, una red con calidad. Entonces, pues, pienso que no podemos escondernos bajo ese imbri de la corrupción y de la corrupción. También hay que reconocer los pecados propios de la administración en términos del no conocimiento, de la falta de experiencia, de la decisión política. Pero una vez hay decisión política, una vez haya capacidad técnica, pues el resultado es evidente. ¡Gracias!